Y hablando de un nuevo día, queremos invitarle a que le manden un fuerte abrazo en las redes a nuestra compañera Adamari López, que sigue hospitalizada con influenza. Su pareja Toni Costa dijo que Ada contrajo gripe, la cual se complicó con influenza, por lo que deberá permanecer unos días más bajo tratamiento en el hospital. Sin duda lo más difícil para ella ha sido estar separada de su hijita, de Alaya. Toni grabó un pequeño video de la pequeña pidiéndole a Jesús que mami se recupere pronto. Veamos. Que mami se cure, por favor, que ella está llorando, y lleve un jugueto para que se mejore, y un jugueto, y un juguito, y una carta, y un libro. A Jesús, Jesús la bendita. Bueno, desde aquí le mandamos un beso grande a Adamaris. Le deseamos que se recupere pronto de ese, pues, catarro que tuvo, que aparentemente también se complicó con una influenza, porque son dos cosas diferentes. Una no causa la otra. Pero bueno, vamos a esperar que reviese pronto con nosotros aquí a la pantalla de Telemundo. Y le mandamos un beso grande. Pero en el puente fronterizo de Ciudad Juárez, Chihuahua, de manera cotidiana, equipos armados de operaciones especiales realizan prácticas de contención. Una clara respuesta a los miles de hondureños. Gracias. Gracias.